Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Brothers in Arms, Earned in Blood. Blut, blut. Hermanos en las armas, ganado en sangre. Y continuamos donde lo dejamos aquí en la misión que es Abandonando Carrentani, y veo que está lleno de alemanes allá, por supuesto. ¿Por qué puedo hablar con Macconer? Ok, hagan lo que tengan que hacer, disparen para no tengan que disparar, me da lo mismo, pero yo tengo que reducirlos acá todos. Creo que lo mejor que puedo hacer es mandarlo a atacar y yo cubrirlos con la metralladora. ¿Qué piensan ustedes, gente? Bueno, ese tipo ya está suicidamente ahí, así que ya, es largo, vayan para allá. Ahora, si alguien se recuerda matar al tipo que está ahí a la izquierda, tal vez está algo un poco mejor. Bien, creo que lo tomaron. Ahora también lo ideal sería que entrasen a la casita para evitar estas artillerías. Le agradezco que no me haya caído ninguna en el casco. Miren, capturamos la estación de tren. ¿Qué vale mi otra armada que tengo? Mi arma secundaria. ¡Ay, miren! Una de estas... armas cortitas. ¡Oh, pero ¿por qué nadie me salvó? Salió un cruz no era nada. Voy a andar asesinado. Por suerte tenían peor puntería que yo. Ok, vamos. Te esperen allí y el otro que me siga para flanquear, vamos. Vamos, se supone que hay todo un escuadrón cubriéndonos. Creo que es el último que queda, así que vamos, por favor, masacrenlo. Me iba a decir justo, sin piedad, tío. Dijeron, no habrá piedad. Por favor, sálvenme. Bien, sobre ellos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de que ahora sin cobertura ellos sí? Está lo mismo. A veces pasa eso, de que aunque estén sin cobertura los tipos se salvan igual. Bien. Primera granada que sale largamente y pasa de largo. Y hay una pequeña ráfaga de browning. Nos ayuda inmediatamente a dejarlos totalmente atrincherados en sus coberturas. ¿Qué tanto se demora en eliminar al que tipo que está acá? O tipos que están acá. ¡Agrupaos! ¡Cambel! ¡Escuadra! ¡Agrupaos! ¡Central los disparos! ¡Vamos! ¡Fuego básico contra la MG! ¡Ay no, ay no! Ok, fuego, MG, MG. Ya, 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 ya. Eh... Ustedes vengan conmigo. Vamos a flanquearlos. ¡Uy, me asustaste! Casi le abro fuego. Por suerte no me dejan. ¡Uy, se mataba un amigo! Ok, ¿y los disparos del otro escuadrón disparándole la MG para llamar atención? ¡Quiero fuera al de la ametralladora! ¡Ah! ¡Hay más allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ni siquiera me voy a cuestionar dónde rayos estaba pado que lo mataron! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estoy guardando avances! Espera, 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 espera. ¿El juego me permite avanzar sin eliminar a los nazis? Es algo que no podremos corroborar porque me acaban de matar. Al menos sé que vamos a partir de acá, se supone. Ahora vamos a ver si juguemos el juego. ¿Partiremos con todos los alemanes atrás eliminados? ¿O quedará, por ejemplo, la MG que no matábamos, etcétera, etcétera? Ahí está la MG, pero miren, estamos todos acá, respawneamos todos en un lugar seguro. A ver, probemos algo, gente. Pero... El juego sabe que quiero intentar buggearlo, por eso el juego no me deja buggearlo. Ok, vamos todos para acá, síganme. Vamos a irnos justo al lado mío. Sí, pero estamos a espaldas de la MG 42. Podríamos eliminarla, pero... Estamos demasiado buenos para disparar por la espalda. ¡Gumble! 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 ¡Os quiero a mi lado! ¡Ahora! ¡Entendido! ¡Fuera de aquí! ¡Gumble! ¡Moveos! 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 Estamos extremadamente heridos. Pero nuestro pelotón está totalmente sano, así que... Ok, ya, aquí el camino sí o sí nos obliga a... ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué eliminaron a dos de una? Bueno, ¿qué más da? O sea, aquí el juego nos obliga a entrar acá, así que... No, que podamos bugiarlo mucho corriéndose el punto como de control. ¡Ah! ¿Por qué siempre todas las granadas caen mal? ¡Qué terrible en las granadas! Ya, puchen, puchen. ¡Muy bien! Me masacraron a Freer. Yo puedo irle salvado, mas no lo hice. ¡Chicos! ¡Avantad a Mars! ¡Muy bien! ¡Cubríos tras ese parajeo! ¡Entendido! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¡No dejéis que esos macones! Ok, cumplí mi labor que es dejarlos ahí parapetados. Bien, eso era todo. No, el tipo se va a levantar, me pagan un headshot, así que no nos arriesguemos. Manda todo el escuadrón a eliminarlo. ¡Moveos! ¡Moveos! ¡McConnell! ¡Tomad la posición! Le están peleando. ¡Muy bien, McConnel! ¡Eh! ¡McConnell hace caso! Le dijimos toma la posición y la empieza a tomar. ¡A por los alemanes! ¡Mars! ¡McConnell! ¡Artillería! ¡Cargad contra él! O sea, ya... ¡Ah! ¡Ah, la artillería! ¡Vamos! ¡Váncese contra él! ¡Está agachado! ¡Está haciendo caca! No sé que está haciendo, pero... ¡Ah! ¡La precisión! ¡La precisión, gente! Promete con Baker, bien Hola Baker Ahí está el tajo que tiene en la frente Creo Bien, capítulo completado Continuar Cuerpo a cuerpo Hacía una hora Pero aún sentía que seguía las órdenes de Baker Probablemente era lo mejor ¿Encontraron mucha más resistencia? Básicamente el puñado de alemanes asustados Que huían del asalto a la estación No fue fácil encontrarlos entre tantas callejuelas Era difícil imaginar cómo podía vivir la gente en aquellas casas Macrini, quédate Bien, atacaremos desde dos vías separadas Y convergeremos en la plaza No voy a echaros una charla, amigos Solo hagámoslo Ha entrado y salido, creo Se supone que los boches no iban a por mí Malditos cabrones Duele condenadamente Bien, eliminados a los alemanes Que quedan por Carentan Agrupaos Muchachos, a formaros Sí, será por acá O sea, hay un muro ahí Pero todos sabemos La imposibilidad de nuestros soldados De saltar muros en este juego Por alguna extraña razón Más que nada me imagino Que para no juguearlo Vieron, saltamos el muro allá Nos íbamos para allá Que no tiene nada que ver Con dónde hay que ir por el juego Muy bien Por no poder saltar los muros ¡Uy! Podemos subir para disparar desde lejos Tengo un flanco tirado Por supuesto que no, ¿cierto? No Tengo justo ahora Que necesito un rifle Y una ametralladora Tengo dos ametralladoras Por supuesto Desde que desde acá no veo nada Voy a tomar cobertura Por favor Vengo para estar parados Ahí atrás como si nada Gracias ¿Flanquearon? Alguien dijo flanquear Vamos, ataquen de frente Pero no, así de simple No tengo idea Si el camino es por acá Obviamente no lo es ¿Cuál es el sentido de este muro? Ustedes quieren seguir disparando Yo lo flanqueo Sin problemas Es como si de aquí No me hubiesen a salir alemanes De hecho no salieron alemanes What the fuck No, no Vienen para acá Yo estoy recargando Como siempre Sálvenme, sálvenme Me salvaron Me salvaron Realmente me salvaron Gente, no sé cómo estoy vivo Ok, bien Ay, no Por supuesto Yo les voy a pagar Enviándolos a misiones suicidas Todo esto Todo esto nos lo hubiésemos borrado Si hubiésemos podido saltar este muro Pero ya Estamos acá Guardando avances ¿Dónde están esos aviones que vienen? Pero es que masacre gente Este nivel está hermoso Avanzando paso a paso Metro por metro Para retomar la ciudad Bien El equipo está haciendo Un trabajo formidable Oh Bien Ya me estaba preocupando ¿Por dónde voy? Si los burros no se pueden saltar ¿Cómo pasamos para allá? Pregunte con Baker y Corrión Aquí están Hola Baker Conversemos Mientras nos disparan Hay que despejar el huerto Antes de seguir adelante Y de la nada Viene un tanque ¿En serio nos dejaron? Ellos se van a cubrir Y nos lo dejaron Contra el tanque acá Ok ¿Cómo llegamos a ese ya? Busca la caja del otro lado del huerto Y encontrarás el lanzacohetes Mientras Baker y Corrión Se escondieron Como cobardes Por cierto Todos escuchamos Lo que dijo Baker Ahí, ¿cierto? No realmente Porque A ver Hay subtítulos en este juego Escuchan más los disparos Que a ver Rendimiento No tiene nada que ver acá Sonido Los subtítulos Por lo general Están en el tema de sonido Pero aquí no hay Por lo visto Vamos a tener que jugar Con lo que hay Controles Secciones de control De nada que ver tampoco Sonido Debería estar acá Imagen No Rendimiento Nada que vería Subtítulos Opciones del juego Ajá Aquí está Subtítulos El más obvio ¿Cierto? Me asusté Por un momento Pensé que iba a reiniciar La misión Solo para poner Subtítulos Pero Ah Estaban Bueno no importa Al menos el juego Guardo acá Eliminos alemanes Que he quedado Que hay falta La conversación Con Baker De aquí hay que aguantar Hasta que Baker A conversarnos De aquí vienen Baker corriendo Esta vez Tal vez podamos ver Que dijeron Hay alemanes en la zona Y tienen un daño Hemos intentado Librarnos de él Desde que nos separamos Hay que despejar El huerto Antes de seguir adelante Y me pregunto ¿Por qué Debenos hay tantos? Mierda Entre la casa Vamos Si los envío A pushar Tal vez Ellos sepan Donde está La pasada Porque yo Nos veo pasadas Por acá Busca la caja Al otro lado Del huerto Y encontrarás El lanzacohetes Pero no hay como Pasar para allá Por este lado Tal vez Tampoco mucho Ah ok Ahora está abierto Ahí Ya Bien Pero siento Pado Lo siento amigos Ustedes fueron el Ay no me va a matar Ahora a mí Había sido el experimento Para ver Por donde podíamos pasar Está bien Ya A ver Al menos ya sabemos Que es por acá El caminito No hay problema Ahora esperemos nuevamente Que llegue Baker Con su conversación inútil Puedes sacar yo Perfecto Alcanzaron a correr Alcanzaron a correr Primera granada Que lanzó bien En el juego Y alcanzaron a correr Ok Baker Dilo tuyo Hay alemanes en la zona Y tienen un tanque Hemos intentado Librarnos de él Desde que nos separamos Hay que despejar El huerto Antes de seguir adelante Buen doblaje Eh Baker Entonces nos alejamos Para que el tanque Destruya esta cosita Y podamos pasar Por mientras vamos Disparen desde acá Perdemos el paso abierto Supongo que tampoco Pueden hacerme Detrás del tanque A matarlo Con una granadita Como en el juego anterior Está girando peligrosamente Hacia acá Así que no Mala idea Mala idea Mala idea Eso es Sigue así Sigue así Sigue así ¿Dónde están los Panzer? Aquí está la madera Confundí los Panzer con madera No Se está dando vuelta Donde está la ametralladora No siempre recargan En momentos Que no debo recargar Eh Panzer Ok Recargamos Ahora sí En un momento Donde puedo recargar Cambiamos el arma Para no perder la Browning Uy Uy Casi perdimos 3 de 1 Pero perdimos a 2 Siento que me voy a asomar Y me va a llegar un cohetazo No pero Quería enviarlos para allá No quería hacer eso Vayan allá Vayan allá Vayan allá Háganme caso Necesito que Que manden el disparo Hacia otro lado Fue terrible Gente Quedé solo Quedé solo Encontramos un Comandante peor que Baker El calcetín Calcetín duro No lo voy a construir nunca Si necesitamos algo Que se dé vuelta Pero se estaba quemando De a poquito Fue que molla creo Bien Revolta con Baker Para terminar la misión Miren los soldados Cómo quedaron Miren cómo quedó El escuadrón Miren cómo quedó Esta banda de hermanos Después de lo que hicimos Bueno Hola Baker Misión cumplida Te puedo pegar un cohetazo Eso ha caído demasiado cerca No oigo nada Juraría que van a por ti Baker Este zumbido en los oídos Va a volverme loco Me protegí bajo algo Que parecía una mesa Encontré esto Pensé que te gustaría Celebrar tu ascenso Sí, bueno Mira cómo quedó el equipo Ya Un literado Absolutamente Los utilicé como Como un muro defensivo humano Las cosas terminaron bien No para ellos Pero sí para la misión Vapt Joder, Vapt sí que fue duro Para mí, señor Perdone mi francés Ese pueblo Iba a ser el punto de encuentro De la 82 y la 101 La última parada Antes de llegar A Saint-Savé Supongo que esperábamos Apoyo aéreo Apenas habíamos llegado Al pueblo Cuando los alemanes Nos sacudieron Con un lanzacohetes En el puente Y luego fue a peor Los boches aparecen A derecha e izquierda Como malditos ratones Tres más ahí Junto a la vía del tren Acabas de volar un árbol Salgamos del puente Red ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok, eso no parece Como que me esté cosiendo ¿Qué está haciendo Fryer? Eso es Fryer Así, despacito Ok, tranquilos soldados Conozco a un amigo Que se llamaba Ethan Le volaron en los dedos Miles de veces Y disparaba como si nada Tenemos un tanque Vamos, que el tanque Haga lo suyo No sé si esto sea buena idea Pero ya que estamos acá Al menos el tanque Ahora me está dando Un poco de visión De rango Creo que es mejor bajarme Bien, el tanque Tiene que eliminar El tanido de ametralladora Y nosotros tenemos que eliminar El Panzer Vi un Panzer volar allí No, 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 no Uy, 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 uy No esperaba Que estuviese justo acá Vamos por su flanco Vamos por su flanco Al menos el minio El minio hace que está bailando Como si nada Bien Bien, seguimos todos avanzando tranquilamente. Pero salen en cualquier lado los alemanes. Por lo general antes salían detrás de coberturas ahora salen a campo abierto. Muchos alemanes por allí. En un Nazi-Tanque no es buena idea enviarlos por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué corrió por campo abierto? Ay, no, ametralladora. Si lo lanzo bien me salvo. Para nada. ¿Es lo mejor de lo esperado? Lo sé. Pero ¿Por qué vienen persiguiendo no sé yo? What the fuck? No sé qué está pasando pero bien. Nuevamente todo sale mejor de lo esperado de manera inesperada. y hubo partida guardada así que en el peor de los casos partiremos desde acá. Artillería que el tanque que el tanque lo que más quiera el tanque que se quede acá. Aquí tanquecito no hagas nada. ¿Detrás de mí? Uy, casi me voy a piso y me voy a ir a piso si sigo siendo estupides. ¡Puchen, puchen, puchen! Está ahí, está ahí. ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Hace un dado! ¡Muy un dado! ¡Me han dado! ¿Qué ha sido eso? ¡Fontestando disparos sobre tanques! ¿Por qué siempre se me acaba la munición? La idea era buena, era eliminar a los tipos que estaban en la artillería o en lanzatanques o lo que fuese lanzatitanques y que el tanque se encargara del tanque y todo bien pero la munición como siempre se me acabó. Además que recordemos que la Thompson tiene mucha menos capacidad de carga que la MV40 por ejemplo de los alemanes. Ok, ustedes vengan para acá. Sí, son el techo como gatos. ¿Y dónde está el equipo? Pregunto yo, ¿dónde está el equipo que tendría que haberme cubierto? O tal vez yo me apuré demasiado. Ya, a ver. Hacia acá. Vayan, vayan. Ustedes primero, vayan. Ah, lo que pasa es que yo soy inteligente, estaba moviendo por coberturas. Ya. Yo soy el único idiota que da como directo al grano. Directo a recibir la bala en el ano. ¿Vieron? Versos sin esfuerzo. Una poesía en este canal. Ok, ¿quién me da munición, por favor? Estoy disparando. Tomad la posición. Ha caído. ¡Bien! Ahí está, maten a ese tipo, por favor. Han descubierto, ¿cómo perdimos a uno de los nuestros? Ahora que el tanque venga, le va a dar la espalda al tanque. Vamos, 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 vamos. Pero, pero, ese tipo casi nos mata a nosotros. Ah, igual que el juego anterior, la capa de invencibilidad del tanque. Ahí va, ahí hay uno de los nuestros volando. ¿No hay un armante tanque por acá para ayudar al asunto? De hecho sí, aquí lo hay. Yo le doy la espalda al tanque, como si nada, por supuesto, esperando que no pase nada. perfecto. Perfecto. Venid todos, detrás de mí. Aquí ha ido todo el equipo botado, pero, parte de la guerra. Y parte de todos los niveles que hemos jugado hasta ahora, todo el equipo termina botado. Pero terminamos sacando la misión adelante, que me imagino que es lo que importa. Ahí no, hay un antitanque allí. Tú quédate allá. Para mi desgracia, no ha habido partida guardada. Ay, no viene otro tanque acá, pero... Nos quedamos sin tanque, me quedé solo. Miren, ay, pero miren ya, pero aquí hay una... una capa de invisibilidad que no puede pasar. Y ahora el tanque me hago literar. Si no lo miro, no pasa nada. Ah, ok. Ah, si curar y recargar, por favor. Y sé que íbamos a partir desde el inicio de todo, desde acá. Ok, pauso cuando el video y despauso cuando hayamos pasado, eliminado el primer tanque. Espero que con mejor fortuna que en el intento anterior. Nos vemos allá. Muy bien, gente, volvemos acá. Ahora el tanque está apuntándose acá. De hecho, vienes acá. Y yo le di la orden a nuestro amigo tanque de... de que lo atacara, pero no viene. Pero ¿por qué nuestro amigo tanque está allá? Le dimos la... Pero mire qué idiota es más grande. El tanque está totalmente al descubierto y el amigo tanque como si nada. Vamos, deprisa. Solo tendremos una oportunidad. Y aquí viene el idiota tanque que debió haber atacado hace dos horas atrás. Ok, lo de ustedes... Acá, por favor, acá, escondidos. Esto es tanque contra tanque. Está dándose vuelta acá de manera idiota. ¿Qué posibilidad hay de tomar alguna munición y ser obliterado por el tanque? Estoy esperando que dispares un misil. Dispara tu misil y la podemos hacer. Estoy atrapado acá. Gracias a que mi amigo tanque no siguió las órdenes que le dimos de atacar el tanque cuando le dio toda la espalda para ser atacado. Bien, el tanque hoy ya perdí. El tanque está parado ahí. Acabad con el carro enemigo. Tanque. ¿Por qué no se mueve el tanque? Te necesito allí. ¡Hacia el rey, maldita sea! ¡Ve a ese punto! Vamos, deprisa. Solo tendremos una oportunidad. ¡Ve a ese punto! Bien, lo hice todo yo. El tanque que se supone que tendría que haber eliminado al otro tanque no hizo absolutamente nada. Ah, bien. Al menos podremos flanquear por acá me imagino. No, no, el tanque que se queda acá porque sabemos que va a haber un tanque acá. Sabemos que va a haber otro tanque en algún lugar allí. Bien, granada bien lanzada. No mato a nadie. Tenemos que ir a la segura acá. Ya se complicó un poco el nivel como para arriesgarnos. ¿Cayó bien? No sé. ¡Ay, no! No, pero venían panzer. No voy a tener que repetir toda la idiotez del tanque otra vez. Ok, nos vemos allá. Bueno, gente papuya, volvemos acá. Creo que en lugar de seguir puchando por allí lo mejor es puchar por acá. Puchen, puchen. Entendido. Sí, creo que este era el lugar más sano, pero... Ese fue uno nuestro, ¿cierto? Escuché claramente qué dijo granada. Ese fue uno nuestro. Mi propio equipo está tentando contra mí. ¿Cómo quieren que termine esta misión? Tal vez sea una venganza por todas las órdenes suicidas que les doy, pero... No sé. ¡Corregir el blanco! ¡Corregir el blanco! ¡Lanzo una granada! Miré con la porquería de vida que quede. Acá, acá, vengan para acá. ¿El tanque puede venir para acá? ¡Vamos! No me tengo en granadas. ¡Qué imposible! ¡Rete! ¡Vamos! 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 ¡No dejéis que esos nazis se escapen! ¡Se acabó, Sargento! ¡Muchachos, a formar! Me da miedo asomarme. Mira, ahí hay más. ¿Aguien me da munición? De la ciudad freer. ¡Mover a esos culos! ¡Empecemos por esos policías! ¡Vamos ahí! ¡O por ellos! ¡Nos movemos! ¡No queda otro más que puchar! ¡No queda más que puchar! ¡Entendido! ¡No queda otro más caído! ¡Vamos! ¡Todos contra el tanque! ¿Qué pasó ahí? ¡Muchachos, os juro! ¡Al ataque! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Venid a mi posición! ¡Quiero ese tanque allí! ¡No sé qué estoy haciendo! No sé si esto es bueno o malo. Que salga bien. No creo que hay que repetir todo esto otra vez. ¿El escuadrón viene o no? ¿Tú eres lo que queda del escuadrón? Bien. Hay que despejar acá porque acá está molestando mucho. Aquí había un antitanque. Habían muchas cosas que nos podían afectar. ¡Uy! Ahora la lluvia afecta también. ¡Uy! Pasó un antitanque volando por nuestra cabeza. Ok. El tanque ahora puede pasar y golpear al otro tanque. Ya. Bien. ¡Uy! No, no, no. No voy a arruinar todo esto justo ahora. Así que es genial la puntería. Deberían haber antitanques por acá. Por cierto, ese no lo podemos usar. Ya sabemos. Vamos, el tanque de ellos está humeando. El nuestro también. ¿Por qué quiero hacer explotar esto en lugar de utilizarlo? Todos contra el tanque. Todos contra el tanque. Ahí tengo uno de estos. Dime qué misión completada, por favor. Dime qué se acabó acá. Esta misión fue terrible, gente. Esta misión fue terrible y todavía no termina. No, y no va a terminar todavía. El tanque acá. Tengo por donde flanquear a esos otros tipos. Y no se acaba, no se acaba nunca. Dime que puedo flanquear por acá y no vine a perder el tiempo, vine a perder el tiempo. Ok, me quedan dos soldados. Pensé que no me quedaba ni uno. Es un avance. O sea, pensé que me quedaba uno solo. Es un avance. ¡Oh, bien! ¡Wow! Ustedes queden sacadas que el tanque cargue para allá. vengan acá. Creo que nuestro tanque no va a durar mucho. Panzerfaust, vamos a ayudar al tanque, amigo. Tenía la duda, tenía el miedo de que el Panzer chocara justo acá. ¡Su tanque! Bien, perdí a mis dos soldados. Me quedé sin esperotón. Bien, estos son de la otra escuadra, parece. Uy, por favor, que el tanque, amigo, no me atropelle justo ahora. Vienen por detrás, vienen por detrás. ¡Ayúdame, tanque, ayúdame, tanque! El tanque mío me mató. Mi amigo tanque me mató. Ustedes vieron que... No. Ustedes vieron el tanque amigo me mató. Él fue el único tanque que había y me disparó por la espalda. gente, vamos a despausar cuando hayamos llegado a la pelea de allá. Ok, destruimos el tanque. Se destruyó solo, la verdad, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Escúchelo, por favor. Escúchelo, ya que lo terminé de esta misión. Vamos, a por esa posición. que voy al tanque, el resto me da lo mismo. Ok, marcha, adiós. Bien, completamos y despejamos Baup, gente. Esto ha sido una de las misiones más intensas y complicadas que me ha tocado hasta ahora en este juego. Que nos ha tocado a ustedes y a nosotros. No sé cuándo volveremos a vernos, amigo. Veo que eres sargento. Tú también, ¿eh? Tenemos que movernos deprisa, parece que... Dios mío, Red, ¿qué ha pasado con tu dedo? Alguien debería echarle un vistazo. La verdad, no estoy muy seguro. Todo ocurrió muy deprisa. Muchos disparos. Te invitaré a un whisky de vuelta a Inglaterra y te olvidarás de todo. Veas, misión completada. Qué horrible misión. En realidad no ha sido todo el dedo. Estoy bien, señor. Tiene suerte de que no le enviaran a casa. Si pierde otro centímetro le mandan de vuelta. Volveré a casa con los demás. Señor, escribí una carta. Escribí a mi mujer. Intentando explicar lo ocurrido. Pero me rindo. No puedo. No encuentro palabras para describir días como este. Lo más cerca que he estado de ser herido en combate fueron los cortes por las ramas de árbol. Agradece tu buena suerte y no la tientes. Creo que saldremos de San Saber para completar nuestro objetivo. Hay que despejar el camino para que la infantería tome Cherburgo. Los del asiento unos quedáis a hacer guardia mientras los hombres de verdad vamos a luchar. Ya, y luego nos tocará ir a salvaros el culo a San Saber, como es habitual. ¿Por qué lo dices, Paddock? Porque la 82 siempre se mete en líos. Ya, bueno, tengo que marcharme. Y vosotros no asoméis mucho la cabeza. Cuando los del 82 acabemos con Hitler y acabe la guerra, tomaremos ese whisky en Inglaterra. Me gusta el whisky. Ah, el Teniente Coronel Cassidy. Mierda, salimos otra vez de patrulla. Señor. Señor. Descansen. Esos malditos alemanes se han retirado de Bob y se han atrincherado en los arbustos que hay al sur del pueblo. Muchachos, tienen que ir y eliminar cualquier unidad enemiga. Cojan su equipo, vamos, y no olviden usar los explosivos para abrirse camino entre los setos. Ah, muy bien, Mayor Teniente. Creo que es Teniente Mario Bros. Muy bien, gente, lo dejamos hasta acá. Misión intensa, video intenso. Así que, vamos a descansar y lo veremos qué es lo que viene en el próximo episodio. Si les gustó el video, suscríbanse al canal si todavía no lo hacen, síganme en Twitter, agrae más Facebook, síganme en Instagram y comparte el video con todos sus amigos para que así podamos ser muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chau. Chau. Chao. Es muy bien. ear